¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una noche más de Live Sessions. Bueno, tarde, noche, a la hora que ustedes estén viendo este video. Espero que lo disfruten. Aquí vamos a la entrevista con Isaac Landin. ¿Cómo estamos amigo? Muy bien amigo, qué gusto estar acá después de tanto tiempo, por fin. Sí, muchos años de amistad. Se logró, claro. Y también de las transmisiones que desde las primeras temporadas te habíamos querido invitar por X o Y. Siempre por una u otra cosa. Luego una pandemia y muchos problemas, etcétera. Pero pues mira, gracias a Dios, aquí estamos. Por fin, por fin, un gusto. Muchas felicidades porque es un esfuerzo y todo lo que platicamos detrás de cámara, todo lo que haces. Muchas felicidades amigo. Muchas gracias amigo. Ahora sí que gracias también a ustedes, el apoyo también que se ha dado, también igual con las vistas de estos programas, los eventos que hemos estado juntos. Ahora sí que, pero ahora venimos a platicar de ti, no de mí. Ahora tú me vas a entrevistar. No, pero cuéntanos, ya 30 años tocando, cómo ha sido este trayecto desde tus comienzos hasta el día de hoy, cómo fue que empezaste y cómo fue tu primer antro. Cuéntanos, cómo fue tu llegada a tu primer antro. No, pues como empecé a los 13 años, pues los primeros antros eran tardeadas y que tenía que entrar a hacer mi show de 8, 12, 15 minutos y para afuera. Porque en ese entonces tocaba con los viniles, lo que eran, no sé si te acuerdas, los pasteles que ibas a, por cada torna metías 7 y tenías, en vez de ir poniendo y ibas quitando y alguien de un lado y hacías tus rutinas, ¿no? Tus rutinas de 32 tiempos corte, 64 tiempos corte y eran rutinas para eso, ¿no? Para 5, 8, 12 minutos. Entonces así fue, los primeros antros. Iba a dar yo mi show y ahorita estoy chaparrito, imagínate, ahí estaba como por acá. Hicieron un buen show, que decían, oye, las tornas se están tocando solitas. Pero, ¿te ponían tu rack de refrescos o qué? Hasta la fecha todavía me toca mi cajita de refrescos para alcanzar, ya no crecí. Pero yo creo que sí fue ahí como por los noventas, a mediados de los noventas, mis primeros acercamientos en discoteques con show, pero era de entrada por salida porque era menor de edad. Ya mi primera residencia, pues ya estaba en el 98, y ahora sí, a trabajar desde el 98 hasta la fecha. Justamente el 98 iba comenzando cuando Isaac ya estaba en los antros. ¿Cómo fue tu primer antro? ¿Cómo llegaste? ¿Tocaste puerta? ¿Llegaste y dejaste un demo? ¿O la aplicaste al DJ y la dejaste para allá? Déjame, pongo una rola. ¿Cómo fue? Sí, me audicionaron, el gerente, me tuvo un ratote ahí esperando, porque se esperaban a que llegara el DJ y yo era el DJ. Así que, ¿a qué hora va a llegar el DJ? No, pues ese es el niño. No, te pedí un DJ. No, 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 este… No, es un niño. No, exacto. Y ya audicioné, como que no quería el gerente, a ver, a ver qué vas a hacer. Y en ese entonces las discoteques tenían viniles en la pared y luego arriba un montón de CDs. Ok, sí, sí, sí. Y este… dos tornamesas mínimo y los Denon, los de charola que salían… Los 1200, ¿no? Los botón rojo y verde, entonces me armé una rutina. Ok. Ah, pues voy a ocupar este, 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 este… Y aparte presionándome el gerente, ¿no? ¿A qué hora? Ahora espérame tú, ¿no? Ya me esperé una hora, espérame tú diez minutos. Y empecé con… Hace rato platicábamos de esa rola, la de Daft Punk, de Daft Punk, que empezaba… Empecé con esa, el vinil, y acá coincidí en el… Y empezaba el beat de la de Daft Punk y así empecé a ocupar todo. Venga. Las cuatro charolas de CDs, este, los viniles y… Y puse en un ratito, este, David Morales, este, Madonna, Ricky Martin, todo. Pum, 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 pum. Y pues ya me quedé y ahí fue mi primer randro. Te quedó como güey el… Sí, 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 sí sabe. Y ya me quedé y de ahí hasta la fecha, este… Siempre, hay veces que he querido descansar un poquito, ya por el tema físico, ya tantos años, las desveladas, todo. Tú sabes que el cuerpo se nos acaba, pero gracias a los empresarios o a la gente, va saliendo de uno y a ti sale otro, a ti sale otro. Yo dije que a los 40 de edad me retiraba y todavía no se me hace. Bueno, cuando llegue a los 40. Qué padre, qué impresionante es, ya no se acostuma mucho el manejar todo este tipo de, como dice, rutinas o bootlegs en vivo, ya no se maneja tanto, ya todo es computador, editados en la UCB y ya todos se paran el cuello con que, ah no, ya traigo esta. Pero era tan divertido, hasta cierto punto divertido el hallar que qué bien sonaban estas dos juntas. Ahora ya los programas te dan la nota, el BPM, las frecuencias, todo te ayuda. Antes era por oído. Ahí está, se parece a esta o se me figura a esta. Está en tu cabeza, está en tu cabeza, de repente estar pensando. Ahorita lo que puse, pues, lo de hoy es, eran muchos como bootlegs y cosas así, y al final me aventé uno ahí en vivo. Ok. Pero cuando toco en vivo me gusta mucho eso, manejar, aventar capelas. Juguetear. Aventar capelas, porque luego después de tantos años hay remixes que dices, ah esa canción está bien buena, pero le falta energía y no hay ningún remix. Bueno, ah bueno, pues va. Lo haces en vivo. Boom. Y luego no me gusta grabarlas para eso, para que no la encuentren en… En ningún lado. En internet. Nada más tú, nada más tú la traigas. Hubo una que hacía hace mucho, que era de tarántula, de plazo Krab, y ponía la de Celeda, Celeda, sí, Celeda, la de underground. La hacían vivo, la hacían vivo y tanto la hice, que dije, no, esa sí ya la voy a grabar, ya para que… Ya, 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 ¿no? Pero así, ese tipo de cositas me han dado fechas, me han dado trabajo. Me acuerdo de una hace mucho, que era este, creo que era Luis R, algo así, la de La noche es así. Ah, sí. Quiero conocerte, ¿te acuerdas? Y salió un super hit de una winter de Miami, que era Chucky, la de Letty Basque. Sí. Quiero conocerte. Ah, sí. Y suya… Clásicas. Sí, se oía súper bien las dos. Y ese lo grabé y es, por ejemplo, ese mashup me dio un par de años de trabajo, a lo mejor. Sí, aquí han venido chavos, de los que lo invitamos también, de los nuevos talentos, y de repente veo en sus UCBs, Isaac Landit en el remix. Ah. Y así de, ah, el conejito, ahí anda, ¿eh? Ahorita que es el conejito, ahora ya las pongo como rabbit. Como rabbit. Rabbit edit. Ah, venga, venga. Sí, porque también tiene su alter ego. Rabbit. ¿Cómo fue que nació esto? Cuéntanos. Pues por lo mismo, o sea, imagínate, yo me fui totalmente a la línea electrónica, muchos años, como 20 años, ¿no? Y, pero siempre he sido también open format. Entonces, en los clubs, haz de cuenta que tú me contratas en un club de hip hop y tengo que tocar hip hop. Y llega alguien y paga su cover y quiere escuchar electrónico y me dice, oye, ¿por qué estás tocando hip hop? Sí, sí, sí. No, pues es que hoy me contrataron para eso. No, pero ya pone electrónico, ¿no? Ok. Entonces, ya no sabía si ponérsela para quedar bien con mi cliente que pagó su entrada. Ajá. O el gerente. Sí, que me está pagando el sueldo. Y dices, ¿ahora qué hago? Si pongo una de electrónico, voy a llegar a decir, oye, hoy no es electrónico, hoy es hip hop, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para no quedar mal ni con los clientes que te hacen el favor de irte a ver, de pagar su cover, de pagar su botella, ni quedar mal con la persona que te está… empecé a separar un poquito el open format del electrónico y muchos años para eso era la máscara de Rabbit, para que no supieran que era yo. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿quién es el? Ah, Rabbit. Ah, con la máscara. Hasta la fecha en mi página no hay ninguna foto mía de Isaac con barba, puro conejo, puro Rabbit. Pero ya después de ocho, nueve años o algo así que va Rabbit, ya mucha gente ya sabe que Rabbit es Isaac, pero ya la gente, el público ya identifica perfectamente en el player. Si es Rabbit, ¿qué música va a haber? Ok. Y si es Landín, ¿qué música va a haber? Ok. Y está súper bien porque ahora, pues antes me contrataban para una fecha y ahora me contrata el mismo dueño, dice, oye, hoy vienes de Rabbit, pero fíjate que el domingo tengo un brunch, tengo una pool party, puedes venir con Isaac a tocar electrónico o viceversa, ¿no? Oye, tengo el electrónico, pero ahora necesito que toques open format. Yo le llamo open format al top 100 de pop, de billboard mundial. O sea, yo le llamo open format eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dices, es que estás tocando Bad Bunny. Sí, pero Bad Bunny a lo mejor esta canción ya es pop porque ya se oye en todo el mundo, ¿no? Cuando tiene ese impacto una canción, ya deja de ser reggaetón, banda, se vuelve pop, ¿no? Algo que consumen en todo el mundo. Entonces, trato de cuidar el top 100 de lo que se oye en todo el mundo. Entonces, está bien porque te vas a la segura, ¿no? Independientemente del género que te guste, dices, ah, esa sí la conozco, también la conozco, también la conozco. Y va muy bien Rabbit. Oye, ¿y en la producción también existe esta variación o nada más la producción es este sello? Los edits de Rabbit son con este sello para mí, para ocuparlos, para facilitarme subir y bajar. Como transiciones, cambiar de un género a otro o cuando no encuentro un buen remix. Entonces, pues, ese es mis edits de Rabbit, casi no, soy más envidioso, no los paso. Son míos, nada más. Y ya se asoman y, ah, con razón, es que… Pues sí, ¿no? Pero la producción de Isaac Landin, sí, me gusta mucho el Progressive House, en los noventas me gustaba el trans. Entonces, pues muchos años traté de hacer, llevo produciendo desde el 2011, más o menos. Y trataba de hacer, según yo, progre y cosas así. Sonaban a todo, menos a eso, ¿no? Apenas, yo creo que en mis últimos tracks de la pandemia para acá, ya empiezan a sonar así armónicos, melódicos. Sí, tuviste un tiempo, unas clases, ¿no? Que te estuvo dando por ahí el buen, este… Ay, el mexicano, uno de Guadalajara, ¿cómo se llama? ¿O sí es de Guadalajara? ¿Me tocó? Me tocó. Pues, con él sí fue un curso, un curso pagado de dos semanas, intensivo de producción de música electrónica avanzada, que él pedía que ya supieran manejar al 100% el Logic y que manejaran la línea musical que él, ¿no? Entonces, fue un curso muy reducido, como para siete personas. Y creo que a partir de ahí es cuando empecé a sonar a lo que quería sonar. Porque de ahí en fuera, pues, sí, tomé cursos con muchos, ¿no? Me acuerdo una vez, este, que estábamos allá en casa de Kermit, que llegaste, ¿qué están haciendo? Ah, me está enseñando. Pero por fin me compré mi compu y llego a que me enseñara y él ya había cambiado de… De plataforma. Sí. Y me dice, no, pues, es que, ¿qué crees de ahora? Ya estoy en Logic y creo que yo iba con Acid o… FL Studio no, pero yo creo que ya era el Acid 6. Híjole, oye, ¿cómo hago el sidechain? ¿Cómo hago esto? Híjole, ya no me acuerdo. Y él me dice, mira, yo soy muy mal maestro, ¿no? Me dice, pero tú siéntate atrás de mí, imita y me vas preguntando. Digo, a lo largo he tenido muchos maestros amigos que me han compartido los trucos, el conocimiento, que es lo importante, ¿no? Porque al final de cuentas la producción son secuenciadores y puedes aprender, cortar, pegar y ya, ¿no? Pero que alguien te diga los trucos y eso es lo padre, lo importante. Es lo bueno de tener un grupo o un nicho de amigos de los cuales todos tengan que ver en el medio, en lo que tu propuesta viene o lo que quieres hacer o lo que quieres llegar. Y esos amigos te van impulsando, ¿no? Te van dando como empuje, que por fechas, que por producción, que por relaciones. Así que todo va llevando y eso es lo bueno y es lo que a cierto punto llegamos a conocernos, ¿no? Así de cuando estabas en Las Vegas, ahí en Reforma. Hace 18 años. Luego Bleu. Bueno, vos nos dices que fue antes, bueno, fue después de Hotel. ¿Sí fue Hotel o cómo se llama? No, de Las Vegas. ¿Vegas? Nos fuimos al que decías tú, al New York. Al New York. Allá por EG10 y Insurgentes. Al New York. Y luego regresamos. Al Bleu. A Bleu y luego por la Reforma. Ajá, exactamente. Y muchos años del Bleu también. Ahí fue mucho y bueno, de tanto todo este tiempo, por decir que nos dejamos de ver un ratín por la pandemia, obviamente, así que a todos nos afectó. Pero es, hoy en día, hoy en día, ¿en dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Justamente, platicábamos ahorita que en octubre del año pasado, por fin, ahora sí ya renuncié de los clubes, por fin, ahora sí. Tomé la decisión porque si no, no iba a seguir ahí a los 50 años y… O 60. O 60. Mira, con que llegue a los 70, pero me conformo. Y lo que hablábamos, estando en un club, pierdes muchas cosas. Déjate de que pierdes Navidades, Año Nuevo, tus amigos se casan, los bautizos, o sea, pierdes vida social, pero también pierdes la salud, pierdes tu tiempo. O sea, no perderlo en mala onda, sino de que si tú tienes una meta, un sueño, ves que, ay, 5 años, 10 años, 20 años, y ya nosotros, ya empieza la cuenta regresiva, y dices, oye, a lo mejor los DJs queremos ser como tiesto, como, ¿no? Todos, cada quien tiene su… Sí, 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 entonces yo dije, no, ya, ya tengo que… Entonces, ahorita retomé las fechas, entonces estoy tocando en clubes otra vez, en fiestas… Así que de donde te vayan jalando, ahí vas, y luego con los dos formatos. Es correcto. Entonces, eso te da más jale aún. Sí, me tocan fiestas miércoles, domingos, o muy tarde las de electrónico, y jueves, viernes y sábado con Rabbit, o en el mismo día, me hago dos, una primero muy popera, muy fresona, muy stop en format, y luego más electrónico, entonces sí me sale. ¡Qué padre, qué padre, qué padre! O sea, ahí este… que estén pendientes de las redes… Sí, lo que también te iba a decir, ahorita, tus redes sociales… Porque también, este, me muevo mucho, o sea, yo no soy… Hay DJs que son como de, ah, es que él es como del sur, él es más del norte… Sí, yo puedo estar hoy en la Roma, en la Condesa, mañana por acá, por este, por el sur, por Xochimilco, por Coapa, puedo estar allá en el norte, en Satélite, en Polanco, sí, me muevo hasta en el mismo día. Y, Z, A y K, Isaac Landín, así estoy en las principales, estoy en todas, pero la mayoría ya busca Spotty, YouTube, donde escuchar música, ¿no? Sí, eso sí. Pero sí, en todas me encuentran así. Ah, en Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Twitter, bueno, X, ahora… Sí, ahora X, TikTok, todas, sí. También está, ah, también está en TikTok, sí, cierto, sí, cierto. Ya tenemos que estar en… En todo. En todas. En todo, en todo. Oye, y las plataformas, ahorita tú en tus producciones, tú estás manejando en Logic. Sí. De ahí, este, de ahí, ¿qué diferencia hacen, ahorita que me decías, Acid Pro, que fue muy básico en su momento, pero muy bueno, sirvió para mucho, pero tú que pasaste de ahí a Logic, cuéntanos cómo fue la transición, qué tan complicado fue y qué tantas ventajas le hallaste. Pasé casi por todas, ¿no? Desde Reason, que se complicaba mucho conectar todo por atrás como si estuvieras en vivo, ¿no? Entonces, luego, luego lo deseché. Alguna vez que estuve, hace mucho, estaba ni computadora, tenía, ¿no? Y el FL Studio, que uno se le dice en Fruity Loops, me enseñó muchas cosas, dos amigos, Carlos Castillo y otro amigo, DJ Fish, que era como de la zona. Ableton me enseñó muchas cosas, igual un día, una tarde me senté con Levi Petit, que también en ese entonces, y hasta la fecha sigue produciendo muy bien. Él me enseñó Ableton, Joey Márquez me enseñó a manejar Logic, el software, ¿no? Él me dio un curso de Logic y te digo, ya después que pruebas todos, Acid, Kermit, ¿no? O sea, dices, híjole, este sí me gusta, este no me gusta. Yo sí recomiendo Logic, porque está el software demasiado completo. Hay maestros que lo manejan al 40, al 60, maestros que dicen, si lo manejaras al 100, porque ya es para hacer música para películas, ya no solamente en estéreo, 5.1, más, ya ves que vas al cine y la explosión se oye por ahí adelante y el carro por acá atrás y Logic, puedes hacer eso, te vuelves loco de todo lo que puedes llegar a hacer. De ahí, Ableton está bien, porque te facilita mucho a la hora de estar produciendo. Ah, ¿cómo? Un botón así que se llama arpegiador y que nada más le haces así, y te hace un arpegiador, ¿no? Hay muchas cosas nativas de Ableton que te facilitan mucho a la hora de estar trabajando, ¿no? Este, Logic sí es un poquito más complicado, pero los resultados sí se notan, si lo hiciste en este software o no. El sonido, aunque tengas una tarjeta de audio pequeñita o sin tarjeta de audio, haces el Bones directo y le escuchas en un carro y se oye mucho, con más fidelidad que cualquier otro. Ableton, el que quieras. ¿Por qué? Porque otra cosa es que la mayoría de los otros sí los puedes tener pirata. Logic es muy difícil o estar batallando días para un plugin, para cualquier cosa. Entonces, se recomienda que trabajes con Mac. Hay otros softwares que en la PC. Entonces, el hecho de que, ni modo, tener tu Mac y tener tu Logic, sí se oye el cambio de las frecuencias, del volumen, de todo. Y además, lo que haces… Ahora, acaba de salir uno nuevo, está por salir uno nuevecísimo, pero creo que es el 10, que tomaron lo mejor de FL Studio y lo mejor de Ableton. Y todo ya está en Logic. Por ejemplo, en FL Studio, muchos sabrán, o te acuerdas que trae unos botoncitos que prendes blanco, uno sí, tres no, uno sí y ya te da el kick. Y luego tres no y te da… ¿Te le hace el secuenciador? Es muy empírico para producir. Ah, pues Logic ya tiene algo así, pero te deja hacer más cosas, ¿no? Aparte que ya pusiste tus hats cada cuatro, hagan volumen esto, o que hagan paneo… Puedes ir editando ahí dentro, ya empiezas a automatizar y empiezas a darle otro group, otro… Sí, claro. Ahora, Ableton ya ves que tiene para secuenciar así y luego como por canal, ¿no? Muchos les gusta el Ableton así, por el Ableton Live y así. Logic también ya te da… ya ves que Ableton tiene tres rayitas así y luego tres así. Logic ya trae así, por si quieres trabajar, que vienes desde Ableton, trabajas el Logic como si fuera un Ableton. Ok, ok. Pero trae muchas cosas nativas, muchos plugins, que es lo que antes les gustaba mucho de Ableton, ahora Logic ya trae cosas, samplers y ecualizadores, limitadores nativos, que sí se dan un buen round contra los Waves, que todo el mundo usa plugins de Waves. Logic ya trae muchas cosas nativas ahí, que si vas empezando, de una vez yo sí recomiendo ya Logic. Ya directamente a Logic. Oye, qué interesante, hace mucho que no he platicado con alguien de producción, porque sí, sí le digo, así ha venido gente como David Quineart, mismo Kermit y todo, pero muchas veces esta explicación, como que ellos mismos se quedan como… pues no saben cómo explicarlo, se quedan trabados ahí como que… ¿cómo se lo explico para que lo entiendan? Sí, sí, sí. Y ahorita que lo explicas, has muy bien dibujado el tema y eres bueno para exponer, ¿eh? Pues fíjate que sí, cuando he dado mis cursos de producción, pero más de DJ, lo que me dicen es que sí te entiendo todo y se me graba, entonces sí, trato de explicar de una forma que me entiendan todos, dar ejemplos, para que se te quede lo que escuchaste, lo que te imaginaste. Entonces, ah, ya entendí por qué, ¿no? Y soy paciente para enseñar. ¿Y cuál fue el último track que hiciste? ¿Qué crees en la pandemia? Pues me aloqué, ¿no? Como todo estaba bien cerrado y salió un álbum con 11 tracks, que tenía cosas rezagadas, cosas nuevas y quedaron como dos pendientes y nació mi bebé. Después de 18 años llegó la bebé y pues paré la producción y ahorita, todavía está chiquita, ya tiene dos años, pero ya mi esposa y yo tenemos ya un poquito más de tiempo. Mis papás primerizos, pues todos los que son papás nos van a entender. Y ya me estoy dando el tiempo, aunque no duerma. Bueno, la producción siempre se da en la madrugada. No, pero ahora más. Porque antes, toda la madrugada ya me paraba tardísimo. Pero ya no se puede eso. Ahora ya la bebé, ya papá, papá. Entonces, ahorita estoy por sacar seis. Ok. Seis tracks. Ah, ya están calentándose. Ya me falta máster. Ok. Ya que el máster, yo hago mi mezcla y yo hago mi máster. Ok. Entonces, en lo que le invierto mucho es a la mezcla. Ok. Entonces, el máster ya no más es darle los parámetros que me pide Spotty, que me pide YouTube. O sea, ya no más es darle volumen y darle a los LFUs que me piden. Exactamente. Que ya es lo más fácil. Pues ya. Ya están listos ahí. Estén atentos porque ya van a empezar a salir. Venga. ¿Qué mes estamos? Mayo. Mayo. Finales de junio. Ya tienen que estar arriba todas. Venga, pues a darle promoción y ya que suene. Un afro, un afro house porque está muy de moda. Hice unas como de progre. Ok. Hice una como progre, como trans. Está bueno. Ok. Como melodic, pero con mucho punch. Venga. Hice un afro, como afro progre, que también ahorita está muy de moda ese afro melódico. Y punchado. Ya no el afro de antes, con tanta percusión y muy afro latino. Ya ves que el nuevo afro viene como entre progre, ya no sabes ni qué es. Sí, sí, sí. Y uno de ese también. Ok. Entonces, estaban ahí atentos. Todavía no sé cómo se llama. Le puse ahí ahorita nada más en la compu. Afrozote. Afrozote. Pero, a ver, ¿cómo le ponemos? Dependiendo de cómo fue sonando, de repente fuiste cambiando los nombres, ¿no? Sí, ¿no? Como antes, ¿no? Electrocumbia, guapachango, progresivo. La pachanga. Ah, bien, amigo. Oye, pues, bueno, pues este, vamos a estar escuchando ahí, aquí. Y voy a dejar la pestaña para que le den click y los mande al set Isaac Landin. Puedan disfrutarlo a buen volumen. Es un momento de, pueden estar echando su cenita, ya sabes, adecuado. Muy ameno, o ir calentando, echando dos, tres traguitos, calentando la pre-party. Y, pues, ahí se siguen, ahora sí que chequen las redes de Isaac y le caen a la party. Cada set que subo trato que sea distinto. O sea, a lo mejor un día grabo progre, otro muy comercial. Hoy traté de que fuera muy comercial para, como tú dices, ¿no? Si lo quieres escuchar en el carro, si lo quieres escuchar haciendo el quehacer, o si lo quieres poner en una fiesta. En el chenotaku. Cenando. Sí, 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 sí. Espero que les guste y que te den muchos likes. Ah, no, no, pues ahí los invitamos a todos a suscribirse al canal, darle like al video, a este y al set de Isaac. Y, pues, compartan, 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 por favor. Y, pues, te quiero agradecer mucho, amigo, por estar aquí, siempre apoyar. Y, pues, ya te la debías desde hace mucho tiempo que no se podía, no sabíamos todavía si podíamos invitar gente en su momento, todo este rollo. Pero ya ahorita ya salimos de todos esos rollos de la pandemia. Ya estamos aquí con las transmisiones. Y, pues, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Otra vez felicidades por lo que estás haciendo. Súper profesional, súper bien hecho. Como decíamos hace rato, fuiste precursor de hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya diez añitos de Live Sessions, aunque con sus pausas. Pero la verdad, pues, también por ustedes mismos hemos regresado, que muchas veces me llego a ciertos lugares y me dicen, oh, yo veo tus sesiones, me gustan. Ay, pues, vamos a seguir haciendo más, ¿no? Oye, y no te dicen este, yo te veía desde chiquito. Casi, casi, ¿no? Cuando estaba, si pasa, ¿no? Sí, mi papá ponía las sesiones. Desde la prepa, desde la secu, yo veo tus programas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí me ha pasado. Así es. Yo creo que te voy a entrevistar de una vez sola. A ver, ¿qué te parece? Échame, échame. No, pero sí, este, no, pues, muchas gracias a todos. Ahora sí que a ustedes como los DJs, al público que siempre están aquí apoyando y también dando sus likes, compartiendo, porque necesitamos eso también siempre. Y, pues, a disfrutar, a seguir bailando y echando party para rato, ¿va? Venga, pues, bueno, a seguirle y vayan a la pestaña a disfrutar. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ti. Acá estamos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.